Los manifestantes desarmados se encaraban con los insurrectos e intentaban penetrar en campo de mar. Los manifestantes desarmados se encaraban con los insurrectos e intentaban penetrar en campo de mar. Los manifestantes desarmados se encaraban con los insurrectos e intentaban penetrar en campo de mar. Los manifestantes desarmados se encaraban con los insurrectos e intentaban penetrar en campo de mar. Los manifestantes desarmados se encaraban con los insurrectos e intentaban penetrar en campo de mar.